La anemia de Diamond Blackfan es una enfermedad hereditaria de la sangre en la que la médula ósea no funciona bien para producir células sanguíneas, por lo general se diagnostica durante el primer año de vida. Los signos y síntomas pueden incluir anemia con neococitos y plaquetas normales, malformaciones congénitas en el 50% de los casos y retraso del crecimiento en el 30% de los casos. La anemia de Diamond Blackfan es causada por mutaciones de diferentes genes como los genes RPS19 entre otros. Dependiendo del gen mutado, la anemia puede ser clasificada en varios subtipos. La enfermedad se hereda en más o menos el 45% de los casos, pero en más o menos un 55% de los casos no hay otros en la familia. La herencia es autosómica dominante y en casos raros puede ser ligada al cromosoma X. El tratamiento puede incluir corticoides, transfusiones de sangre y trasplante de células madres con trasplante de médula ósea que cura la enfermedad. La gravedad de la enfermedad es muy variada y hay un mayor riesgo de tener enfermedades relacionadas con defectos de médula ósea como el síndrome mielodisplásico y ciertos cánceres. Conforme pasan los años, los adultos con enfermedad pueden tener problemas hormonales como insuficiencia suprarrenal, hipogonadismo e hipotiroidismo. La anemia de Diamond Black es una enfermedad hereditaria de la sangre que afecta la capacidad de la médula de producir células sanguíneas y resulta en anemia. Además, las personas con anemia de Diamond Blackman también pueden tener defectos en la cabeza, en la cara, los brazos, las manos, puntualmente en los pulgares, los genitales, las vías urinarias y el corazón. Algunas veces también hay baja estatura. Dependiendo del gen mutado, la anemia puede ser clasificada en varios subtipos y puede manifestarse un poco diferente. Es una enfermedad que quizá para muchos parece extraña, pero podría estar cerca a nosotros. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Bienvenidos aquí a Saboreando la Mañana. Qué gusto empezar un programa nuevo, edición de miércoles. Y como estábamos hablando el día de ayer, el caso de Audrey, un caso muy lindo que bailaba zumba y nos contagiaba con sus videos súper emotivos en redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca de esta enfermedad, la anemia Diamond Blackman. Ayer estuvimos hablando de ese tema, como decía, pero vamos a conocer un poquito más acerca de este síndrome y para eso tenemos a nuestro especialista Luis Yanchapaxi, el doctor Luis Yanchapaxi, que nos está acompañando el día de hoy. Bienvenido. Hablemos un poquito de esta enfermedad. ¿Qué tan común es que se pueda dar en un recién nacido o una mujer embarazada? Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, la enfermedad, como ustedes mismos vieron en el sketch, es una enfermedad que se le conoce como las enfermedades raras en el mundo. Es una enfermedad sumamente extraña, que no se produce más de en una en cien mil personas. Es una enfermedad hereditaria, como ustedes vieron, que se produce por una herencia autosómica dominante que se conoce. Es una enfermedad que, como les decía, es bastante poco común y por lo tanto se ha estudiado bastante, pues se ha estudiado de forma extensa, porque pues tiene una transmisibilidad un poco interesante, que es, como digo, por la enfermedad genética. Esta enfermedad se caracteriza, como ustedes vieron, por la alteración, digamos, eritrocitaria, que es las células rojas de la sangre. Entonces, estas células son las que nos ayudan a transportar oxígeno y se generan en la médula. Estas células, como digamos, como su base, pues como base de la enfermedad, no se producen bien o no hay en la sangre. Pero también se diagnostica, pues, por malformaciones o algunas otras alteraciones físicas o morfológicas. Doctor, cuando nosotros estamos en este proceso tan hermoso que es de la maternidad, estamos embarazadas, cada cierto tiempo nosotros tenemos que realizarnos ecos. ¿Esta enfermedad se podría detectar en alguno de los ecos? Sí, claro. No específicamente la enfermedad, como sí, pero se ven otros marcadores, como por ejemplo, hay un eco que realizamos entre las 12 y 18 semanas que se llama de marcadores cromosómicos, que pues ahí nos ayuda a detectar enfermedades cromosómicas o de alteraciones genéticas que nos pueden dar como rasgos de la enfermedad, específicamente como por ejemplo, pues, labio leporino, alteraciones en los dedos, ¿sí? Pues, alteraciones numerarias, a veces se ven más dedos de lo común. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ver en las ecografías, por ejemplo. Doctor, Ian Chapaxi, ¿esto es tratable? ¿Es tratable o es ya una condición con la que nace el paciente y tiene que sobretevarla? No, es una enfermedad tratable, sí. Curativa, curativa, sí tiene, digamos, tratamientos curativos, como por ejemplo el trasplante de médula, que no se realiza en todos los casos porque pues, hay, este, se debe ver varios factores, pero pues, este, las principales, las principales tratamientos son el uso de corticoides, de hecho estos pacientes se hacen, este, corticoide dependientes, ¿sí? Es un poco malo para la enfermedad del paciente, pero no tienen, no tienen otro, otros tipos de tratamientos. También sirve y depende, depende de la alteración ya de la anemia en sí, como por ejemplo, pues, los, las transfusiones sanguíneas, ese tipo de cosas, ayudan a paliar un poco la enfermedad, pero curativo, curativo, es el trasplante de médula. Perfecto, doctor, Ecuador está preparado con especialistas o instrumentos, lo que sea, para tratar esta enfermedad de anemia, Diamond Blackfang? Sí, por supuesto, este, como ustedes veían, ahí, digamos, este, sí hay casos, digamos, documentados en el país, este, pero pues, en nuestros especialistas, principalmente hematólogos, a nivel de, a nivel de especiales, los hospitales de especialidad, como por ejemplo el Eugenio Espejo, están bastante capacitados como para estas, estas, estas enfermedades. Los trasplantes de médula todavía no se realizan en este país, este, de una forma, como les digo, este, muy, muy frecuente, ¿sí? Pero se puede, se puede llegar a un caso a realizarlos. Ah, y, pero no tienen también, digamos, convenios con otros ciudadanos, con otros países, todo para realizar ese que alguien necesitaría. No muy frecuente a nivel público, pero a nivel, digamos, privado, sí, por supuesto. Debe ser bastante costoso también. Sí, sí, es un poco costoso, la verdad. Doctor, ¿cómo vive una persona con esta enfermedad? ¿Cuál es su desarrollo? Y tiene una, una vida, se podría decir, como común y corriente en cuestión de alcanzar cierta edad o, por lo general, es hasta cierta edad que tiene en su rango de vida. Sí, depende mucho del, del tipo de alteración genética que haya tenido. Por ejemplo, pues, como ustedes veían, hay una alteración en los genes que se llaman GPL5. Este gen, pues, altera un poco la, la cantidad de, la cantidad, digamos, de malformaciones en el cuerpo. Entonces, no tienen malformaciones muy grandes. Puede ser, como les decía, dedos supernumerarios, alteraciones en los pulgares o, pues, alteraciones tanto del labio leporino, ese tipo de cosas que son solucionables y que, pues, ya con el tratamiento con corticoides pueden vivir bastante tiempo. Perdón, pero las corticoides, por un lado, pueden ayudar, pero por otro, también perjudican. Porque siempre hemos escuchado que hay que, o sea, hay que tener un poco de cuidado con corticoides. Claro, sí, por eso mismo tiene que ir de la mano con el especialista, porque se tiene que llegar, llevar, digamos, un control específico de todo lo que va alterando poco a poco. Porque, pues, es una, es una enfermedad que es crónica. No es degenerativa, pero es crónica. Entonces, se tiene que tener un control bien específico siempre con el especialista para ver cuánto, digamos, cuánto de medicamentos se puede usar. Depende del paciente, de la edad, bastante, bastante tiempo. ¿Sí? Pero, como usted bien me decía, o sea, hay pacientes que, como por la edad, digamos así, pueden vivir bastante tiempo. Y hay otros pacientes que, pues, depende, como les digo, de la alteración. A veces sí puede ser, llegar a ser mortal. ¿Sí? Por ejemplo, pues, hay alteraciones que son ligadas al cromosoma X, este, que son, pues, por un gen específico que se llama GATA. Que esas alteraciones sí son la mayoría de veces bastante, 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 digamos, este, más graves, más severas. Doctor Ian Chapak, si hacer una enfermedad es bastante rara, como decía usted, que alrededor de un paciente por cada 100 mil se ven afectados por este tipo de enfermedad. ¿Cómo es el acompañamiento del profesional hacia el paciente a entender su condición y también a la familia para saber sobrellevar durante la vida del paciente? Sí, la verdad, o sea, se tiene que tener un estrecho, un estrecho, digamos, relación médico-paciente, porque si no, la mayoría de pacientes no se apegan al tratamiento. Hay pacientes que no saben que tienen la enfermedad hasta que, pues, por A o B, por ejemplo, esta enfermedad puede llegar a causar un cáncer específico en osteosarcoma o una leucemia. Entonces, pues, ahí recién se diagnostica o ese tipo de cosas. Entonces, pues, digamos, se tiene que tener una relación muy estrecha. En especial, pues, si es que es un niño con la madre, o sea, con la madre, el padre también, que juegan un papel bastante importante, porque ellos son los que van a ayudarnos con el tratamiento, en realidad, ¿sí? Porque, pues, la mayoría de veces, casi un 50% se diagnostica en la edad temprana, antes del año, ¿sí? ¿Sería? Perdón, doctor. Sí, continuo. Sí, entonces, como les decía, o sea, si hay grupos de ayuda, más que todo a nivel internacional se ven bastantes grupos de ayuda para este tipo de enfermedades raras. En el país se está empezando a tratar este tipo de temas de enfermedades raras, pero sí, también se cuenta con tipos de, digamos, con grupos de ayuda, y son específicos, son NGs que son específicas para esto. Solo acotar un poquito a esto, doctor, es importante un acompañamiento psicológico. Muchas veces, pues, estos niños tienen hermanos, y en realidad, como mamá o como papá, tal vez podría sobrellevar esta situación, aunque nunca nadie está preparado, pero como hermanos, tal vez, muchas veces resulta complicado sin entender, porque aún son niños. ¿Es importante tener un apoyo psicológico también con los hermanos? Claro, sí, como todas las enfermedades, digamos, cromosómicas o genéticas, siempre es importante el acompañamiento tanto, o sea, es multidisciplinario, tanto psicológico como de otros especialistas, por ejemplo, hematólogos, médicos internistas, sí, como digo, para el tratamiento mismo en sí, es importante un tratamiento multidisciplinario. Entonces, la psicología sí involucra bastante porque, pues, se ven alterados, como usted mismo dice, los pacientes, digamos, los hermanos, de hecho, hasta los padres mismos, no entienden muy bien la enfermedad y se, pues, se sienten, se sienten, se sienten como... Muchas veces sin poder tratar también, no, como, exacto, impotentes, ¿cómo hacerlos? Entonces, pues, se debe llevar, se debe llevar también bastante, bastante importante llevar la atención psicológica para estas personas. Doctor, como usted empezó hablando acerca de esta enfermedad, decía que es un gen dominante, las personas podemos tener genes dominantes y genes recesivos, digamos, es una pregunta general para muchas enfermedades que puede pasar, digamos, si yo ya tengo mi pareja y decido tener un hijo con mi pareja, ¿hay algún examen donde pueda determinar alguna enfermedad que yo guarde recesivamente o en mi cuerpo, en el cuerpo de ella, que juntándonos, teniendo un hijo juntos, ¿podría generar una enfermedad para mi hijo? Porque, claro, a veces las enfermedades se ocultan en los genes y no salen en una generación, salen en la siguiente generación y todo. ¿Hay algún tipo de examen, digamos, que puedo hacer con mi pareja para determinar que mi hijo no va a salir con ninguna enfermedad, que nuestros genes no tienen por ahí nada recesivo, dominante? Específicamente no hay ese tipo de, digamos, de exámenes diagnósticos, bueno, fuera, la verdad, o sea, porque sí, la verdad, causará bastante exclusión también, pero pues no, no, la verdad, no hay un examen específico. No hay nada, es una lotería. Claro, claro, o sea, pero se puede ver, o sea, se puede, digamos, ayudarnos también por la historia genética de la familia. Nosotros, pues, sí, la mayoría de personas se les hace un árbol genealógico, donde se puede ver las alteraciones genéticas que han tenido otras, digamos, otros familiares, sí, y pues, como, o sea, pues, eso ya sería responsabilidad de las parejas, decirles, o sea, tengo esta, digamos, no tengo yo la enfermedad, pero en mi familia tienen este tipo de alteraciones cromosómicas. Y viendo la otra pareja, sería conveniente hacer eso. Exactamente, o sea, se puede, se puede más bien conversar como de forma de estos temas. La verdad, cuando uno se tiene, digamos, una alteración de estas en la familia, así sea el novio, la, digamos, aunque sean los amigos cercanos, siempre, siempre se conoce de esta enfermedad. Entonces, pues, sí es importante, como digo, conocer el historial, pero, pues, no hay exámenes específicos para esto todavía. Muchísimas gracias, doctor Luis Jan Chapaxi, por habernos acompañado en esta mañana. Estas enfermedades raras, estas que pueden encontrarse, como decía, en uno de cada 100 mil pacientes, es importantísimo siempre el apoyo del especialista, como muy bien lo dijo el doctor, y siempre el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Siempre de la mano de los profesionales. Nuevamente, gracias, doctor, por estar aquí. Son las nueve con catorce. Nos vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el señor Martín Quintana. Celosa. O sea, dentro del rango de mis novias, sí hay una que sí ha ganado una de esas. A ver, a ver, no entendí eso. ¿Qué es eso que dentro del rango de mis novias? O sea, dentro de las novias que he tenido, una sí fue súper celosa, pero si es que la comparo con otras celosas, no, 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 no llega genial. Pero sí, sí, o sea, los celos son bonitos cuando son, cuando son, digamos, suaves, inocentes, pero ya los celos de enfermizos, a mí, o sea, es algo, es algo tan incómodo, es algo tan horrible. Yo vivo con una. Yo vivo con una, dice mi querido gordito, y la pregunta es de esa, ¿cómo actuaría usted? Entonces, obviamente, hombre o mujer nos están viendo los dos géneros ante los celos de enfermizos. A. A mí. ¿Le gusta que los celen? B. ¿Habla con su pareja? C. ¿Termina por completo la relación? Ya sabes, es la pregunta del día de hoy. ¡Ya toco aguantarse! Yo me pongo, yo me pongo un mal genio. Opción D, toca aguantarse, dije. A mí sí me ponen de mal genio cuando ya son esos celos de enfermizos. O sea, mi hermano. Opción D, toca aguantarse, pero a ver. Ven una peli y regresan a ver a uno así. Están en una película donde pasa cualquier cosa y regresan a ver así, hermano. Un sueño por ahí, se levantan con ganas de acuchillarle a uno, Miji. ¿Qué pasa, Miji? A mí me celaron. ¡Bájenle a los celos, por favor! A mí me celaron. Eso es bueno. Una vez, una vez con la novia de un amigo, porque estaba en el gimnasio y no podía subir una pesa, y yo la ayudé a poner la pesa. Te gusta, ¿no es cierto? Y yo, yo me quedaba frío, o sea, yo me quedé helado, o sea, no sabía qué decir. O sea, es como que, ¿es verdad? Claro, o sea, ya. Es verdad. Pero ¿saben qué? A mucha gente sí les encanta sentir esos celos, y no, no se sienten amados, no se sienten queridos, así que bueno, ahí está. Todo el sexo es malo, Miji. A, B o C, nos responden cuál de las tres es opción múltiple, y obviamente él, ¿por qué? Ponga la D, ya toca aguantarse, Miji. Ponga aquí caracteres, de caracteres. ¿Qué pasa? O la D, entonces ya me acostumbré. O la D ya es normal. Claro, pues. O todas las anteriores. Negrita, ¿acepta usted que pongan la D como eso ya es normal o toca aguantarse? Pues sí acepta, porque yo ya dije la D. Aguante, aguante con la D, vamos con la D. Sí. Yo me, acá, yo, yo, yo opto por la opción D porque la calle está dura y ya toca. Así dice, ya, ya, como dicen, hay mejor conocido que bueno por conocer. Ay, no, ¿sabes qué? Qué feo que es ese dicho, en serio, no, 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 que no se le quede guardado en su cabeza, pero es cierto, mucha gente dice más, más vale, malo conocido que bueno por conocer. Bueno por conocer. Y también escríbanos el por qué. Tenemos entradas, tenemos entradas, señoras y señores del día de hoy, parece súper, súper concierto. Súper concierto, pero sí, vamos con la pata gorda. ¿Qué le pasa acá? Con esos ojos me observan a mí. Así está siempre, vea. Así. Ojo que viene en todas las direcciones. Ya, pues, ¿qué estará haciendo también para que la Carlita se vea así? Yo no hago nada, pues, ¿qué le pasa? No me venga a estar acusando a mí, verá. No, y usted no le acusó. Le va a poner de arete el cangrejo por estarme acusando. Usted no le puede acusar a la Carlita si ella no está aquí para defenderse. Seguramente me está viendo y me escribe a mí. No, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La está difamando, capaz de... Afilando las tenazas, miji. Afilando las tenazas. Yo una vez le dije, gordito, yo voy a salir con la Carlita, nos vamos a tomar unas más. No, miji. Ahí así. No, miji. No, miji. ¿Qué le pasa, miji? Muy bien, muy bien, ya. La negra ya se alteró. Ya se alteró la negra, ya se bregó el miércoles. Bienvenidos a la cocina de Saboreando, nuestro querido amigo Juanito Fernández, desde el Culinary Art School. Hoy nos trae... Cangrejas. Cangrejas, sí. Querido Juanito, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muchas gracias. Hoy día tenemos cangrejada. ¿Y luego? Vamos a hacer la sopa del cangrejo, porque muchas veces en sitios te sirven una sopa que realmente es un caldo oscuro, nada más. Este de aquí va a ser una sopa que va a ser contundente, tiene como composición verde, maduro, que lo vamos a freír previamente, un refrito. Vamos a utilizar maní para darle una textura diferente. Correcto. Y lo vamos a, primeramente, hacer la sopa y luego ya tenemos preparados los cangrejos, los habíamos lavado. Es importante... Bien lavado y bien cepillado, ¿no? Es importante, por ejemplo, el tema de la limpieza, que estén muy bien limpios. Este aparato hay que sacar para poder sacar esa parte amarga que tiene. Y después dejarles en agua para que suelten un líquido, sueltan un líquido un poco amarillento, ¿no? Eso es un amargor que tiene y eso especialmente cuando ya se va a cocinar el caldo, eso va a ser esencial para la preparación de esta sopa. Esa es la manera, mi querido Juanito, me está sonando el teléfono, está vibrando el teléfono, Dios mío, estoy sufriendo. ¿Quién me estará llamando, Dios mío? Ayúdame. Vamos con la primera parte, Juanito, siga usted. Ok, la primera parte va a ser, vamos a trabajar en el tema del refrito. Correcto. Vamos a utilizar, vamos a tratar de sacar un poco la semilla del tomate. Ya. Vamos a trabajar un corte de tomate. Correcto. Tenemos ya cortado la cebolla, el pimiento, cebolla blanca. Ajá. Vamos a utilizar, vamos a colocar aceite de achiote, un poco de comino. Mindo. Y todo esto vamos a colocar básicamente en la ollita. Ya tenemos como parte de la frito. Buena olla la que he traído, Juanito, vea esa olla. Buena olla para la cangrejada. Verás, negra, esa olla quiero que me compres, ¿no? Con las utilidades, ningún me voy a gastar yo. Oirás, negra, oirás, con las utilidades, una de esas ollas. Qué bueno, ya no lo oigo a la negra. Ok. Tenemos ahí ya nuestra parte de los vegetales para el refrito. Ola, pimiento, achiote y tomate, ¿no? Vamos a colocar un poquito de mantequilla. Listo. Beleza. Vamos a colocar un poco de comino. Claro, el comino ahí que se activa. Sal. Y aquí hemos preparado nosotros un aromatizante que está elaborado. Quemamos un poco de ají, lo tostamos, le quemamos un poco a fuego. Tiene tallo de cilantro y tiene cebolla blanca de verde. Beleza. Esto adentro también para que nos ayude. Buque garni. Aromatizar el proceso. Correcto. El sabor. Beleza. Ahí está, vea, queda con la piolita afuera para que pueda pescarlo fácilmente. Ese será el primer paso, Juanito, a ver si no nos adelantamos mucho. Igual, vamos a hacer un poquito el tema del maduro también. Ya. Vamos a cortarlo. El maduro siempre le da un dulzor o un sabor especial a la sopa del cangrejo. Sin duda. Pero, previamente, freírlo un poco, ¿no? No realmente crudo porque no te va a aportar ese dulzor que tienes. Y además que se va a deshacer. Exactamente. En cambio, el freír como que lo sedamos, lo dejamos más resistente. Aquí necesitamos freírlo, ¿no? Lo vamos a freír y luego de eso vamos igual a incorporar a la preparación de la sopa. Juanito, dejemos esto por ahí un momento. Cuénteme así, infidentemente. ¿Cómo les fue ayer a mis compañeros juzgando el concurso de estudiantes? Están en el intercolegial súper bien. También estuvieron ayer dos colegios que se enfrentaron. Una decisión dura para ellos en el tema de juzgamiento, ¿no? Por eso es que nosotros ya no estamos detrás de ese perfil, sino que ellos como conocedores han probado, han tenido sensaciones, juzgan sabores y ven creaciones diferentes en los chicos. Entonces, me parece que es espectacular. ¿Cumplieron Martín y Icari como jueces? Cumplieron Martín y Icari. El martes 16 es la gran final. ¿Pueden ir todo el mundo? Todo el mundo porque es en el centro comercial. Está abierto Granados Plaza. Ahí está abierto para todo el mundo que pueda ver la final de la preparación de estos chicos que van a la final. Saludos a todos esos chicos que siguen en este trabajo. Y creo que también manifiestan el tema de la cultura gastronómica ecuatoriana, que es lo que nosotros trabajamos en eso. Y sobre todo le meten mucho ñeque. Entonces, dejamos este refrito que vaya lentamente. El madurito que se va dorando, se va friendo. Y más adelante estaremos aquí con Juanito Fernández. Mientras tanto, voy a decirle a la negra, negra. No me acoses, negra. Mira los ojos. No me acoses, negra. Alguien me estaba llamando, negra. Tengo miedo. O mi suegra, peor aún. No, a las tarjetas. No me llamen, que no estoy. Chicos, vamos a hacer una pausa, me dice, directo. Pasa y regresamos con mucho más. Usted está saboreando la mañana, son las nueve con veintitrés. Y ya venimos. Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que el cantante Chino Miranda y su esposa Natasha Arau se convirtieron en padres del pequeño Luca. La noticia del nacimiento del pequeño la dieron a conocer a través de sus redes sociales y se mostraron felices por la llegada de su bebito. Chino conmovió al postear una imagen donde aparece posando junto a Luca y se puede apreciar su rostro lleno de felicidad. Junto a ella, escribió un emotivo mensaje de amor hacia su esposa, demostrando cuánto la respeta. Luca llegó a mi pecho para regalarme el amor más grande que el ser humano alguno puede sentir. El venezolano aseguró que cumplió un sueño y que ahora se siente completo y realizado. Toda mi admiración y respeto para mi bella esposa realizó el parto más hermoso que he visto en toda la existencia. Te amo, admiro y respeto. Gracias por todo lo que hiciste para que llegara el más grande amor de nuestras vidas. Por otro lado, durante las últimas semanas los rumores sobre la crisis matrimonial de Justin Bieber y Hailey Baldwin han sido cada vez más fuertes. Sin embargo, el cantante puso punto final a las especulaciones al dedicar unas románticas palabras a su esposa. A través de una publicación en Instagram, Bieber plasmó un hermoso poema acompañado de una sensual fotografía de su esposa. Mi amor por ti crece cada vez más. El sonido de los grillos es una verdadera meditación. Pienso en ti, la más grande creación de Dios. Mientras caigo, en esta maravillosa dicha reflexiono sobre cómo tú eres mi única alma gemela. Me enamoro más de ti cada día. Tú has caminado de mi mano mientras yo trato de conectar mis emociones. Mente, cuerpo y alma. Me has dado mucha fuerza, apoyo, ánimo y alegría. Concluyó el poema. Y para finalizar Mundo Rosa, les cuento que Laura Bozzo reveló detalles íntimos de su vida en una reciente entrevista para un medio de comunicación argentino como un error médico que tuvo que enfrentar durante una operación. Bozzo contó los momentos de terror por los que atravesó cuando se operó para extriparse el útero y los ovarios. Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios, para evitar el cáncer y cortaron el intestino. Vino un shock hepático. Estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga, dijo la conductora peruana. Fue durante este tiempo que Laura se enteró la infidelidad sufrida por parte de su pareja Cristian Suárez. Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó una periodista peruana y me dijo Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía ni la menor idea. Muy bien, ahí estuvo Mundo Penque. Chino, Nacho. Nunca sé. Chino Miranda. Chino Miranda tuvo ya a su bebé. Estaban desesperados ya con su esposo. Obviamente los últimos meses, los últimos días ya del embarazo uno dice por favor, que el bebito ya salga, ya te entra esa desesperación, ya lo quieres conocer, ya es una ansiedad, o sea, ya se vuelve todo más desesperante y pudo subir una fotografía, Chino Miranda, a las redes sociales en el que se notaba todo el amor que podía sentir por su bebé. No, se le caían las lágrimas, ahí está la fotografía. No importa si usted es presidente de los Estados Unidos, si usted es un cantante, si usted es un simple mortal, a uno le cambia la vida el bato que es padre. Cien por ciento, mi querido gordito, y claro, es esa diferencia también entre mamá y papá, porque mamá empieza a sentir un amor incondicional desde muchísimo tiempo antes, obviamente lo tienes aquí adentro y es diferente, pero como papá en realidad es ese momento de cargarlo cuando estás aceptando y como que estás cayendo en la realidad de que sí, eres papá. Sí, sí, sí. ¿Le cogió duro? Sí, sí, sí. Ah, sí le cogió a uno de sorpresa, pues, dije, ya nunca más, aún el que había la vida ya para siempre, nunca más vuelve a dormir en paz, ¿verdad? Claro, es que sí, gordito, lindo, por favor. No, es que uno está pendiente, no digo porque a uno le molesten, nada, sino que uno ya no duerme, o sea, con los dos ojos cerrados, uno siempre está pendiente de dónde están, si salieron de fiesta, estarán bien, les da una gripe y ya estás preocupado, entonces uno ya nunca más vuelve a ser así que no le importa nada. A tener, claro, la tranquilidad de ser soltero, obviamente, la tranquilidad del señor. ¿Por qué es mal pensada usted también? La tranquilidad del señor Quintana, obviamente. No se levantaba con la caña, todos los días dormidos, se levantaban. No se lo oye, no se te escucha primero. Y segundo, Silvita está hablando nuevamente de usted, tiene que jalarle las orejas a Martín porque está diciendo que usted no se levantaba. Que no hacía nada. Que no se, que se levantaba con las, que se levantaba con las, que se levantaba con las lagañas en los ojos diciéndole que no puede dormir nada. Jálele las orejas, jálele Silvita a las orejas. Después de un ratito van a ver que Martín tiene mensaje de la mamá con una cara enojada. Muy bien, ¿qué pasó con el señor Quintana? Ahí está, ahí está. Es que descarada mi mamá decía, no pude dormir. ¿Qué dices? No pude dormir nada preocupada por ti, le hablaba a la caña en el ojo, mamá, qué descarada, le decía yo. Es que a ver, en realidad no puede dormir tan profundo como dormía antes. Exacto. Sí, cuando seas padre Martín Quintana, algún día sabrás. Ahí darás la razón. Ahí me darás la razón, ahí sabrás lo que uno supe por vos. Ahí en realidad, y en serio, en serio, sí es cierto. Obviamente cuando uno está soltero y no es padre, dice, ay, qué exagerada que es mi mami, qué exagerada que es mi papi. Pero ahora que uno es padre, señor Jesús. ¿Qué pasó con el Justin, vea brevemente? No, ya no, ya la negrita dijo como deje así. Ya no, ya sí, chao. Podemos seguir comentando o ya no comentamos más. Mañana, no se lo pierda, no se lo pierda, y mundo pinquisito acabamos de comprometer a Karina Sarmiento, nuestra hermosa compañera, para que nos ponga el tráiler del Rey León que acaba de soltar Disney hasta alrededor de media hora, una hora. No se lo pierda. El día de mañana está el tráiler del Rey León, esta película que cuando nosotros éramos chicos. Gracias, ya, mis cinco pequeños perritos ya tienen que ser esto, están felices, están felices, no hay nada que hacer. Continuamos entonces, mi querido Juanito. Juanito, hoy se prepara una sopa de cangrejo espectacular. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora, Juanito? A ver, para recordarles un poquito, tenemos el refrito que hicimos, ¿no? De pimiento rojo, verde, tomate, le pusimos un poco de cebolla, aceite de achiote, comino. Y empezamos a trabajar un poco el refrito. El refrito es importante o el ahogado, que mucha gente también lo conoce, ¿no? Tiene que, por favor, hacerlo bien, trabajarlo con tiempo, con paciencia. No necesitas acelerar porque después te vas a encontrar con esas sensaciones de los pimientos en la boca. Y eso no se necesita, ¿no es cierto? Utilizamos aceite de achiote, hicimos el refrito y luego de eso incorporamos pasta de maní con un poco de agua y licuamos con un poquito de trozos de verde. Correcto. Hasta ahí está la primera parte que ya la podemos ver ahí. Esa belleza, my garden. Parece una crema, ¿no? Yo nunca había visto esa preparación porque yo no tengo la tradicional, ¿no? La tradicional usualmente es esta criolla, ¿no? Pero el agua es un poquito amarga. Saludo a Guayaquil, tremendos cangrejos que hacen allá, me encanta. Yo siempre voy a Guayaquil, es tradición. A Jennifer Nágera le mandamos un abrazo. Claro, ahí a Jennifer. Cura de los cangrejos. Ojalá me esté viendo. Jennifer. Beso inmenso, mi Jennifer. Ok. Vamos a incorporar aquí lo que son verdes, trozos de verdes enteros. Atención. Para poder ya empezar con el tema de la sopa. La sopa es rápida de trabajar. Yo creo que unos 45 minutos tenemos una sopa ya casi lista, ¿no? Correcto. Cilantro que le vamos a agregar al final, la sal y la pimienta hay que rectificar siempre al final del proceso. Correcto. Y vamos a preparar también nosotros un curtido criollo que sería a base de cebolla con tomate, un poquito de aceite y sal, pimienta, cilantro y juguito de limón. Peceza. Eso sería el acompañamiento. El cangrejo se dice que para cocinar un crustáceo se necesita aproximadamente dos minutos por cada cien gramos. Correcto. Entonces este más o menos va a necesitar ocho minutos sería el tiempo correcto. Si dejamos más tiempo la carne se va a pegar. Y si le dejamos muy poco tiempo entonces te va a salir crudo. Entonces diríamos que entre ocho y diez minutos dependiendo del tamaño del cangrejo, ¿verdad? Ocho a diez minutos dependiendo del tamaño del cangrejo. ¿Cómo? A ver, ¿qué se hace? Uno va, compra el cangrejo, tiene que encontrarlos vivos, por favor, es importantísimo que estén vivos, luego se les limpia con un cepillo, se remueve el tracto digestivo también. ¿En qué momento se lo cocina, Juanito, vivos, muertos? Ya, cuando terminamos de preparar la sopa, ahí vamos a incorporarlos adentro. Correcto. Entonces lo que usualmente yo sé hacer es coloco agua, una agua hervida, le paso el cangrejo por la agua hervida por cortos segundos y después paso. Eso es para evitar que si tiene algún tipo de bacteria, algún tipo de microorganismo ajeno, cuando le paso por la agua hervida, muera aquí y después pase a la sopa para no tener problemas. Lo que acaba de decir, Juanito, importantísimo, ¿no? Puede ser incluso un poco de agua con sal porque la sal también es uno de esos antibacteriales más deficientes que existen. Entonces, vea, una pasadita y un remojo para adentro. Exactamente. ¿Listo entonces? Siete, ocho minutos y estaríamos listos con la preparación de la sopa. Hay algo importante que estaba diciendo manifestar. El olor. El tema del olor. Cuando ustedes huelen o perciben mal un cangrejo que tiene un sabor... Ammoniaco. Ammoniaco. Este, descartemos, tratemos de sacar. Tiene que oler a sal, tiene que ser un olor a marisco natural. No puedes tener dudas en el tema de un producto como estos porque puede causarte o puedes enfermar inclusive a toda la familia si un cangrejo muerto entra dentro de una preparación de una sopa. Eso tendrías que tomar en cuenta. Correcto. Olor a ammoniaco. Olor a peluquería. Gordito. Olor a decolorado. Perfecto, gordito. Ya, Nicodele. Muy bien. Ya, pues ya está. ¿Qué pasa, negrita? Calma, 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 negrita. Relaxes, hija. Qué querida. Mi querida Cari, estamos conversando acá la polémica de que se acaba de encender en redes sociales, sobre todo internacionalmente, cuando el novio de Karol G, Anuel AA, ¿Cómo es? Anuel AA, 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 puso en sus redes sociales que Karol G debería ser la nueva reina del reggaetón, ya que Ivy Queen, la que se conoce así, no produce un éxito que pega hace más de siete años. A ver, tiene un poco de razón en que no produce un éxito que no pega hace varios años, pero no entiendo por qué armar la polémica. ¿Por qué? O sea, claro, ¿por qué comparar? Sí, claro, obviamente, eso vende, pero yo no estoy nada de acuerdo, se puede decir en todo caso que es la nueva reina del reggaetón, podría ser, aunque hay varias también que están a su alrededor, es como que bastante complicado. Cámbiese el nombre, póngase otro adjetivo, la diosa, la emperadora del reggaetón, pero bueno, en todo caso ahí veamos. Sí, vamos a ver la nota primero para que si usted no conoce mucho del tema, se entere un poquito y después podamos comentar. La dictadora del reggaetón. ¿Debería Ivy Queen dejar su corona como la reina del reggaetón para dárselo a otra artista más joven? Esta controversia parece haberse desatado por el novio de Karol G en un insta-story que publicó en su cuenta personal. El cantante de trap Anuel AA subió el fin de semana a su Instagram un story que está causando controversia, sin mencionar nombres. Anuel AA dice que la nueva reina del reggaetón debería ser Karol G. ¿Cómo van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón? Los números no mienten, escribió Anuel. Ivy Queen dio estos consejitos a Karol G. Karol G es una de las cantantes del género urbano que mayor impacto está generando a nivel mundial. Sus recientes temas junto a su pareja han marcado récords. La cantante puertorriqueña Ivy Queen es una de las pioneras del reggaetón urbano. Ella aprovechó una publicación de la cantante colombiana Karol G para darle un mensaje tras su trayectoria y premios. Karol G recibió este viernes pasado varios galardones por sus recientes éxitos musicales. La colombiana aprovechó sus redes sociales para publicar un video cantando un tema de la potra. Yo quiero bailar. La caballota respondió ante el elogio y sus palabras fueron contundentes para la cantante cafetera. ¡Uy la bebecita Karol G activada! Gracias belleza por este gesto tan nice y felicitaciones por tu premio. Continúa rompiendo. Un abrazo y bendiciones. Atentamente, la bebe Zauria fue el mensaje que le dejó la potra. Según ustedes, ¿quién consideran que es la nueva reina del reggaetón? Y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre sé. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Y yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Y yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Eso. Tranquila, vean. Ya, listo, ahora sí ya. Ya, ya dije. Venga, negrita, ahí bailamos las dos. Que las dos tengamos que sudar. ¿Dónde va a quitar a la negra, vean? ¡Negra! ¡Negra parece moca verde! ¡Ha venido intensa! Oigan, por eso, yo digo, por eso vive la farándula de este país, pues, hermano. Si inventas una cosa, el famoso, que hablen de ti, que sea bien o que sea mal. Y a veces hasta llegan a acuerdos de hacer estas peleas entre comillas o discusiones, para echarse la mano. Pero, ¿sabe qué, mi Gordy? Estaban haciendo una canción. Juntas. Y se acabó. Justo estaba viendo que Karol G acaba de estrenar canción, pero bueno, esta polémica le entiende el novio. Este chico detrás de... Que nadie le invitó porque Karol G y Evie Quinn. Exacto. Estaban llevando las cosas bien, se estaban respondiendo como diciendo, perdonarás a mi novio, yo te encantando, me caes bien. Y de hecho subió, Karol G subió con una, con el fondo de una canción de Evie Quinn, diciéndole que le gusta muchísimo y que claro, que la bailó. La votó dañando. Y después también Evie Quinn le pone Bebesauria, entonces, qué bien. No, Bebesita, la Bebesauria sigue adelante y todo. Eso, qué bien. Votó dañando a duele. Me costaría creer a mí que la hermosa Karol G, nuestra bella Karol G, que siempre viene aquí desde que era así, esos primeros pininos. Nunca olvidaremos cuando llegó por primera vez. Dos veces. Tres. Tres. O cuatro en total ya. Cuatro. Sí. Ah, la última vez que no cantó, pero sí, claro, nos vino a visitar. Que se tomó la foto conmigo, ves, ya hermosa. Esa es un ángel, pues, no, no podría ser mala. Linda, yo también entrevisté después de un programa de radio que tuve, y también súper chévere, iba. Que tuve. Muy social, que tuve ya. Que tuve, chao, que ella marchó. Sí, de hecho, ¿se acuerda, gordito, que aquí ella nos dijo, a ver, qué canción es su preferida? Y usted dijo, la cama suena, wiki, wiki, y le cantó la de la cama, y después yo le pedí otra canción. Qué maldito. No podía más de emoción. En todo caso, sí, Karol G es súper, súper sencilla, es súper chévere, y por un lado ella no, la polémica no la quería, y por otro lado, bueno, yo creo que son dos generaciones totalmente diferentes también. Yo lo que digo, también aparte, se pelean por un título, cuando cada quien se pone el título que le da la gana, si no, si ya existe la reina del reggaetón, póngase otro, como digo, la emperadora, la diosa, la dictadora del reggaetón, lo que sea. Es que Ibi Quinn también tiene varios, tiene varios argentinos. La mala lucha del reggaetón. Qué brote. Yo soy la mala lucha del reggaetón. Todo por culpa de Anuel. Anuel, ah, ah. Este Anuel fue, este Anuel, Manuel fue el culpable, el culpable de absolutamente todo. Mañana vamos a dar un tutorial de cómo cortarse el reggaetón. En todo caso, hey, quiero decirles que Ibi Quinn va ganando, ¿no? En nuestras redes sociales. Mire, aparte, a mí no me hace que Anuel quiere ser príncipe, entonces le hacen reina a la una, al otro ya se hace reina de entrada. Ibi Quinn es la caballota. La perra, la viva, la perra. Así me sé qué ibas a decir. La mami que tiene el tumbao. La mami que tiene el tumbao. Ahí está, muy bien. En todo caso, estamos contentos. A mí me gustan las dos. Sí, 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 sí. Divertido. O sea, como les digo, no les extrañe Don Martín Quintana que asomen haciendo una colaboración musical próximamente. Porque, bueno, esto ha sido el secreto del género urbano, ¿no? El marketing. Todos contra todos, mijo. Piedbol anda medio frío, ¿no? Oye, ¿así está de hacer algo? Está de lanzar una polémica a las tarjetas de crédito para ver si hacemos algo ahí, ¿no? Algo chévere. ¿Cómo me hables de las tarjetas de crédito, a ver? Verde, no hay fruta polémica. Ya saben, en las redes sociales usted puede votar quien considera que es la reina del reggaetón. Recuerde que el primero fue lunes que martes, así que hay que respetar la edad también. Así como yo le respeto al gordito. Yo también le respeto a usted, mijo, así. Lo respetamos. Así sea un jovencín nomás todavía. ¡Mosalbete! ¡Mosalbete! Tenemos entrada. Siga participando para el concierto Old School. ¿Dónde estará? Ibi Queen, la caballota. Rakimikeguay. Tremolclan. Tony Dice. Y todo. Y saboreando la mañana que les lleva a la fiesta Old School. Y saboreando la mañana que les lleva. Interactúe también con la pregunta del día que tenemos en redes sociales. ¿Cómo actuaría usted con un novio celoso de esos intentos? La A, la B o la C. Ahí estaban las respuestas. O novias. O novias. ¿Qué haría? Cuéntenos. Gracias por su interacción. Aquí voy a hacer un acto de magia. En este momento. Había tantas entradas. Ahora hay menos. Mía Orellana, bienvenida. Mía, gracias por estar aquí. Estás lanzando tu promocional. Lo que estaba enterando en otras cámaras. Sí. Tienes 16 años. La primera pregunta es, ¿cómo hace para entre tu vida estudiantil y tu carrera profesional que le estás lanzando? Pues es muy difícil porque llego del colegio a las 3 de la tarde y tengo clases de canto y todo esto hasta las 10 de la noche. Y de ahí tengo que hacer deberes y todo esto hasta las 1 o 2 de la mañana a veces. No me digas. Sí. ¿Cómo se llama el promo que nos vas a presentar y dónde la gente puede ver, cómo pueden informarse, saber de tu carrera? Pues mi canción se llama Por Ti y la pueden encontrar en cualquier plataforma, en Spotify, Apple Music, en YouTube. Pueden encontrarme a mí en Instagram y en Facebook y en YouTube como Mía Orellana Music. Mía Orellana Music. Pues entonces la gente quiere escuchar, ¿cómo se llama el promocional? Por Ti. Se llama Por Ti. Lanza su promocional en Saboreando la Mañana. Mía Orellana. Bienvenida. Mía Orellana. Mía Orellana. Mía Orellana. Mía Orellana. Mía Orellana. Puedes ser que no supas seguir las reglas de estar contigo o tal vez no tenían sentido. No. Me puedes decir que se te perdió la señal conmigo. Yo no sé si haces tu estilo. Te dije que sí, ahora que no, contigo ya no quiero nada. No vuelvas a mí, mejor que lo hago por ti, por ti, por ti. Que no pierdas hasta el tiempo de decirte que te quiero más y más. Estás lejos, bien lejos de darte una oportunidad. Y la río que alguna, alguna vez sentí que mi corazón latía por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Todo llega y se va. Tú comenzaste la historia por el final. Por cada paso que diste, tú retrocediste y mi cuenta te diste. Así le piso el destino, cada cuerpo su camino. Lo que se dijo quedó todo escrito en los libros, que ahora están perdidos, perdidos. Te dije que sí, ahora que no, contigo ya no quiero nada. No vuelvas a mí, mejor que lo hago por ti, por ti, por ti. Que no pierdas hasta el tiempo de decirte que te quiero más y más. Estás lejos, bien lejos de darte una oportunidad. Y la río que alguna, alguna vez sentí que mi corazón latía por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Tu historia para mí hoy se termina. Te alejaste por tu cuenta de mi vida. Otra chance al menos yo no te daría. No, no, no. Te lo quiero, hasta el diablo. Al decirte que te quiero más y más. Estás lejos, bien lejos de darte una oportunidad. Si yo que alguna, alguna vez sentí que mi corazón latía por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. ¡Bravo! ¡Mía Orellana estuvo ensaboreando la mañana! ¡Bien! ¡Ah, me gustó! ¡Muy bien! ¡Nos gustó! ¡Canción bastante pegajosa, por supuesto! ¡Ja! ¡Patadita de la buena suerte! ¡Qué bonita canción! ¡Por ti, por ti, por ti! ¡Yo la había escuchado bastantísimo en radio! ¡Qué bueno que la conocimos aquí! ¡A Mía Orellana! ¡Perfecto! ¡Negrita! ¡Embragale! 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 ¡Momento de ellos y ellas! ¡Póngame la mesa, por favor! ¡Porque hoy se enfrentan ellos versus ellas y tienen un desafío que es el... ¡Cuatro en línea! ¡Cuatro en raya! ¡Cuatro en raya! ¡Así es que pase la mesa! ¡Por favor, Brian! ¡Pase la mesa! ¡Pase la mesa! ¡Porque en este programa es más! ¡Pero no estuve en raya! ¡No! ¡Cuatro en raya! ¡Mi querido Brashan! ¡Venga para acá! ¡Que pase la bailanta y que pase! ¡Eso! ¡La bailanta se está preparando! ¡Prisma también! ¡Por favor, chicas, por allá! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¡Sigan! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido, chicos! ¡Chicas! ¡Ayeros! ¡A ver, aquí los micrófonos! ¡Por favor! ¡La bailanta se presenta! ¡Para que se presenten una sola bailar conociendo un poquito más de ustedes, chicas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Esta mañana compartiendo con todos ustedes La Bailanta ya nueve años de trayectoria musical y hemos venido al concurso muy positivas y puestas de estilo. ¿Y sus notas son? ¡Mi nombre es Gabriel! ¡Gabriela! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Soy Lili, igual integrante de Orquesta La Bailanta. Bueno, ahorita estamos solo representantes de la orquesta en este momento, pero estamos muy positivas y recargadas, dispuestas a ganar el concurso el día de hoy. ¡Muy bien! ¡Hola, hola, chicos! ¡Gracias por la invitación! ¡Mi nombre es Belén y aquí a jugar a ver de qué se trata! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Caballeros, vengan por acá los caballeros! ¡Rápidamente, su nombre! ¡Mi nombre es Roberto, cliente del Grupo Prisma! ¡Un gusto estaré en esta mañana con ustedes! ¡Caballero! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Cristian y soy el baterista del Grupo Prisma! ¡Por favor, señor! ¡Soy Luis y soy el guitarista del Grupo Prisma! ¡Vamos a ponernos cada quien al lado, a su lado las damas, por favor! ¡Caballeros por acá, bueno las damas mejor! ¡Eso! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Les toca el color rojo pasión a las chicas de la bailanta! ¡Y blanco pureza a los chicos de Prisma! ¡Muy bien! ¡Entonces, el juego es hacer una línea de cuatro! ¡Donde sea! Puede ser diagonal, recta, como ustedes quieran, tienen que ser cuatro y ganan. Es como en raya, pero cuatro. El primero pueden poner en cualquier posición que ustedes quieran. ¿A qué? ¡Avienten, muchachos! ¡Avienten! Las damitas empiezan acá, a ver. ¡Bien! ¡Póngala ahí, perfecto! ¡Se viene rojo! ¡Primer movimiento! ¡Viene Prisma! ¡Lanza! ¡Blanco! 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 ¡Rojo! ¡Le tocaba ahí! ¡Le tocaba ahí! ¡Le tocaba ahí! ¡Sajémosle! ¡Multele! ¡Multele! ¡Multada! ¡Multada! ¡Menos de un punto! ¡Póngale cero! ¡Multada! ¡Muy bien! ¡Se acercan! ¡Siguiente movimiento! ¡Le toca a la bailanta! ¡La bailanta está pensando estratégicamente cómo lanzar la ficha! ¡Ay! ¡Se fueron! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se está poniendo duro esto! ¡Puede poner en cualquier lado! ¡Donde usted quiera! ¡El primero! ¡Muy bien! ¡Los chicos de Prisma! ¡Serenos, morenos! ¡Relajados! ¡Esa es la manera! ¡La estrategia! ¡Ahora se viene la bailanta! ¡Van a poner la ficha roja! ¡Está pensando! ¡Analiza! ¡Viene! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los chicos de Prisma se preparan y lanzan su movimiento! ¡Tienen todo fríamente calculado! ¡La bailanta! ¡La bailanta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué sufrimiento! ¿Y ahora qué hago? ¡Muy bien! ¡Buena jugada de la bailanta! ¡Los chicos de Prisma! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Los Prisma eliminaron toda opción de la bailanta de poder ganar ese 4 en línea! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡La bailanta hace este movimiento! ¡Los chicos de Prisma se están preparando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y las chicas de la bailanta eliminan dos posibilidades que tenían los chicos de Prisma! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Se acerca! ¡Y nada lo detiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Póngame música de 4 en línea, por favor! ¡Una música de Quiños! ¡Una música de Quiños con 4 en línea, por favor! ¡Será que empatan! ¡Será que se empatan aquí! ¡No, ya me perdí! ¡Muy bien los chicos de Prisma! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! No puedo más con ellas, no puedo con ellas. Vamos. Échale, échale sin miedo. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ponen las chicas, muy bien, muy bien. Y le quitaron las posibilidades, chicos. Y ahora sí. Cuatro, acaban de ganar las chicas, acaban de ganar. Tardo o temprano. Enfóquenme aquí. Vean, hermano, ustedes. ¿Saben lo que les pasó al grupo Prisma? Quedaron como políticos corruptos. Tardo o temprano iban a marchar, hermano. No había nada que hacer ahí. Ajá. Bájale, bájale ahí. Ya. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más el duelo aquí entre ellos y ellas. No se vayan. Exactamente, y nos encontramos con Ebe, quien pide bailar reggaetón. Así que después nosotros vamos a bailar reggaetón hasta abajo junto a Ebe. Mi querida Ebe, ¿cómo estás? De bienvenida, cuéntanos un poquito sobre lo que vas a hacer el día de hoy. Mi cari bella, hoy día vamos a hacer un cambio de look. Vamos a usar una melena que es la tendencia que está ahora, la melena larga para aquellas personas que aún no se atreven. Bien, pues, vamos a hacer, mira, Cari, échale ojo, échale ojo, vamos a hacer lo que tú me dijiste. Negrita, no se infarte, cálmese, cálmese, negrita. No se infarte, por favor. No se infarte, mi querida negrita. Ahí está. Es importante siempre. ¿Cuánto se va más o menos de ahí, Ebe? Mira. Uy, uy, uy. Unos 10 centímetros. Regáleme para ponerme más de extensión. Y vamos a dejarlo ahí. ¿Cuántas veces nuestros clientes van a nuestro estudio y me preguntan que si el estilo que van a llevar o la melena va de acuerdo con su rostro? Es muy importante esto, saber qué tipo de rostro tiene. Y hay muchas mujeres que se arriesgan a eso, Ebe, a ese súper megacambio, o sea, que tienen así el cabello larguísimo y de repente, quiero que me cortes aquí. Sí, esta es una opción, la melena larga, para aquellas personas que aún no se atreven. Ok. Tienes esta opción, porque esta melena no es ni corta ni larga. Ok. Pero vas a estar en tendencia y lo importante es adaptarle. O sea, me estás diciendo que no estoy en tendencia, Ebe. La siguiente eres tú, Mica. No, gracias. Yo prefiero estar bien out, pero no me corto el cabello. Yo sí tengo, toda mi vida he tenido, y claro, para mí sería un cambio súper fuerte cortarme el cabello, pero bueno, no sé si algún momento lo haré. En todo caso, cuéntanos un poquito de qué se trata este corte. ¿Cómo va este corte? Mira, Cari, vamos a hacer ahora una melena asimétrica. La parte de atrás vamos a usarla un poquito más alta. Ya. Y en la parte de adelante vamos a mantener el largo. Es importante, como te digo, adaptar el tipo de corte al rostro que tenemos, porque ya sabes que existen varios tipos de rostro. Esto es súper importante porque seguramente muchas veces alguien va y te dice, quiero que me cortes como talía el cabello, pero no tiene el rostro par, entonces por supuesto no le va a quedar bien. Vamos a adaptarlo. Tenemos que tomar en cuenta su rostro, si es redondo, en este caso si es redondo y tiene cachetitos, lo que vamos a hacer es dar una forma visualmente que se alargue el rostro. Todo, ya sabes que somos visuales, ¿cierto? Entonces, con unos truquitos y ahí es cuando mis chicas en el estudio entran en acción porque con la asesoría acertada tú vas a estar feliz con el resultado de tu cambio. Y además lo más importante, como yo les digo a nuestros clientes, es de que el corte tienen que llevarlo y aprender a peinarlo en casa ellas solas. Sí, eso es súper importante, mi querida Eve, lo que tú mencionas, porque claro, salimos de la peluquería regias, espectaculares, llegamos a la casa, nos bañamos y no sabemos qué hacer con nuestro cabello. Esto sí no resulta para nada bueno. Más adelante nosotros vamos a ver cuáles son esos resultados finales de este corte de cabello, a ver si usted pues también se incentiva para estar en tendencia de melenas dos mil diecinueve. Ahora sí nos vamos hacia la cocina, ese cangrejo está, señor Jesús, vamos para acá. Venga, 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 vamos. Ya regreso, mi Eve. Ok. Yo tibre de la pata gorda. No, ya tibre de la pata, ya tibre de la pata gorda. Cállense, cállense, cállense. Juanito, ubíqueles, por favor. Vamos a servir ya esta maravilla. Recuerden lo que hizo Juanito fue pasarle un pequeño baño, por decirlo así, por agua hirviendo, para desinfectar cualquier tipo de situación y luego llevarlos a la sopa a cocinar por alrededor de siete a ocho minutos, ¿verdad? Exacto. Estamos en lo correcto. Acá ya tenemos la sopita, el verde nos ayuda a dar textura, el maní también nos da textura y sabor. En maduro le da un contraste increíble, ¿no, Juanito? Exactamente, siempre hay que rectificar la sal y la pimienta siempre al final de cada proceso. El verde tiene que cocinarse, llegar a un punto de cocción también, no duro. Aquí ya tenemos que sería la presentación de la sopa. Correcto. Tenemos nosotros este que va para, este plato que va para la niña Cari. Ah, gracias, Juanito, ¿ya ves? Ya estaba vendido ese plato. Entonces. La Cari solo viene y come cuando ella quiere, ¿qué le pasa aquí? Tenemos un cortidito. Aquí hay que comerse cuando hay presupuesto, cuando no hay presupuesto, todos los días hay que comer. Tenemos la tajita de limón, que acompaña ya para la niña Cari que pueda servirse. Igual, ¿no? Entonces tenemos ya. Ahí voy. Entre la niña Cari, por ahí. Ay, sí, no, niña Cari, niña Cari. La niña Cari, la niña Cruz, se me está muriendo de desnutrición la bebe. No, no, si la niña Cruz sería de Infante Cruz, por favor. Venga, Infante Cruz. Juanito, tiene que decirnos algo muy importante porque usted si quiere aprender a cocinar con los mejores, tiene que buscar a Juanito en el Culinary Art School y tiene que decirnos qué. Ahora tenemos carreras, están abriendo ya los perfiles de cocina ecuatoriana, las personas que quieran aprender todo este tipo de cosas, cocina de la costa, cocina de la sierra, pues busquen la página de Culinary Art School, el fanpage de la escuela, para que vean todos estos cursos que vienen, cursos de cerveza, cursos de vinos, cursos de... Tiene un montón, infinidad de cursos, ¿no? Vamos a hacer elaboración también de panes especiales, cocina saludable, que también estamos trabajando de eso para las personas que necesitan, pues Culinary Art School se encuentra en el norte, en el sur y en el Valle de los Chillos. Valle. Pueden encontrarnos o buscar 246-8620, el número de contacto de teléfono o www.culinariartschoolecuador.com. ¡Esa es! ¡Esa es! Muy bien, Juanito, como siempre, un maestro espectacular, espectacular. Y ahora vamos a ver qué nos tiene que contar. Me va a brindar un poquito de su sopa, Cari, diga que sí. Sí. Señor Quintana. Más que le dejan el cangrejo y pura sopa nomás, la Cari, pura sopa. Pero bueno, momento de agradecer a nuestros auspiciantes por haber estado junto a nosotros. Al nuevo antitranspirante DOP con Serum Aclarant reduce las manchas de las axilas hasta en 7 días. Y ser esto la tecnología de Bayer que elimina pulgas y garrapatas hasta por 8 meses. Con esto, continuamos con más de Saboreando la Mañana, haciendo las 10 y 22 de la mañana, mi querida Cari, se viene la revancha. Así es, Quintana, ven pa' acá que se viene la revancha, esto hay que sacar. Ven que tú eres el experto, Querum. Tómate. A ver, venga, venga. A ver. A ver, a ver, las chicas eran las rojas y los chicos de blanco. Ya, muy bien. Ahora vamos a entregar nuevamente. Tomen, chicos. Para la próxima producción. Ya les he sacado todos, eh. Que después de estar diciendo tiempo, tiempo. Después de estar diciendo tiempo, tiempo. Bueno, muchachos, empezaron ustedes antes, ahora es turno de los caballeros. Por favor, arranquen ahorita. Recuerden que hay que hacer línea de cuatro. Vamos, chicas. Primer movimiento de los caballeros. Arrancaron con furia, las mujeres lo siguen en la bailanta. Ahí, Prisma lo piensa dos veces, ahí. Muy bien, se viene. Cuidado. Las chicas, las chicas, las chicas de rojo. Cuidado, porque ahí le pone. Muy bien, movimiento de Prisma. Se viene bailanta, lanza la ficha roja. Cambia de posición, lo está pensando, lo está pensando. Bueno, la estrategia se hace presente en los chicos de Prisma. Muy bien. Vamos. Lánzalo con confianza. Uy, uy, uy. No, 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 no. Le está cerca a los chicos. No, ahí al lado. Exacto, muy bien. Sin ayudar, Karina, por favor. Sí, perdón, señorita. Sin ayudar. Tienes toda la razón. Ajá. Ajá, corrupción también es de eso. Porque ya, Karina, las chicas, las chicas lo piensan. Los quieren confundir los chicos de Prisma. La bailanta, la bailanta está analizando el siguiente movimiento. Los piensas en la jugada, lanza la ficha. Esto todavía está. Empate. Eso, no, no. Sí, se acerca, se acerca, se acerca a las chicas. Ganaron las chicas. Ganaron las chicas otra vez. No, ya habían ganado las chicas. Acá lanzaron las chicas, ya habían ganado. No, ¿cuál empate? No hay empate. Ya habían ganado las chicas. No, ya habían ganado las chicas. Ya habían ganado las chicas. ¿Qué pasó? No vieron la jugada. Los chicos de Prisma, por estar concentrados en su jugada, Prisma gana el chiripazo porque tampoco vieron la jugada. Perdón, las chicas de la bailanta, las chicas dieron paliza. Muy bien, ganaron. Dos, dos ganaron. Dos a cero. Muy bien, chicos, gracias a la bailanta, gracias al grupo Prisma por estar aquí el día de hoy en Ellos vs. Ellas. Martín. Me encanta, me encanta, Gordito, cómo presta atención al programa. No podía más de viendo cómo luchaban ahí con el planta de manos. ¿Qué pasa, Vigi? Este es del mío, Verano. Nada más les digo. La toro también viene. Está bueno. ¿Qué pasó, Bea, Gordito? Chicos, queremos agradecer. La toro por estar muy pendiente. Hablo usted, Don Quintana, estoy atorado, en serio, venga. Venga, venga, ayúdeme. A ver, dele. Mi querido Juanito, ¿algún policía de Juantes también antes de ahorita para salir, terminar a la que cocina? La cantidad de maduro no tiene que ser excesiva para la preparación. Tratar de cocinar los cangrejos por aproximadamente, la coloración es un indicativo de que el cangrejo también está cuando toma una coloración diferente, porque cuando está verdoso todavía el cangrejo está como mal cocido, ¿no? Entonces, tienen que ver. Y al momento de comprarlos también verificarlos bien. Verificarlos bien. Por arriba y por abajo, porque muchas veces por abajo te ponen en la plancha de cangrejo, te ponen cangrejos muertos. Claro. Y hay que identificar eso para no tener... El tema, ese tema es importantísimo, Juanito, si me explica. A veces el cangrejo se muere, llega ya muerto, pero tiene mucho... ¿Cuánto es más o menos un tiempo prudente que podría estar muerto para meterlo a la olla? Mira, no vas a poder identificar si está en un... murió hace media hora o una hora, ¿no? Pero el tema del olor sí te va a dar un tema de identificar el producto, si está dañado o no está dañado. ¿Le puedo romper la patita? Puede romper la patita. A lo que llames a un forense, mijo. A un forense, vea. Así es, ya. Listo, nos vamos a ver a la vez a Kari, que tiene ya resultados por allá. Dame, niño, aquí, para que se guarde. Así es, chicos, tenemos resultados de esa sopa y ese cangrejo está espectacular. Mi querida Eve, ya están listas las melenas y tenemos dos opciones. Sí, mi Kari, mira, en este caso, en el rostro de ella, lo que hicimos fue como alargar el rostro y esconder los cachetitos y mira que en esta melena larga la puedes usar y tienes la opción de si quieres usarlo lacio o rizado y aquí tengo otra modelo que tú puedes ver, ella está con una melena pequeña y con ondas. ¡Qué lindo! A mí me gusta mucho lo que estábamos conversando, otras cámaras, la versatilidad que hay hoy para las melenas. Antes era la melena lacia y de ahí no se movía, ahora sí darle un poco de volumen, de movimiento, se ve espectacular. Así que bueno, no se tiene que decir que ahora las mujeres de cabello corto solo pueden mantener un estilo, no, ahora se puede hacer un montón de cosas. Así es que la siguiente haces tú. Ay no, mi Ebe, no, 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 yo todavía no. Esperemos unos 30 años más a ver si me arriesgo. Gracias, mi Ebe, de ella siempre es un gusto tenerte aquí, gracias chicas, quedaron guapísimas y nosotros nos vamos nuevamente hacia la cocina. Venga, venga, venga. Aguante que le estamos adentrando el cangrejo duro, Misi. El gorrito. El gorrito con cuchillo en mano. Le estamos dando con el lomo del cuchillo, mi jardín. Muy bien, mientras los chicos continúan comiendo esa sopa que está deliciosa y esos cangrejos, nosotros vamos a hablar de la historia de amor. Lucero y Mijares, los ganadores. Ah, pero ya son los ganadores. Ya son los ganadores. Ya ganó, negrita, eso ya en redes sociales no es que varíe muchísimo. Así que va a conocer usted el día viernes la historia de amor de Lucero y de Mijares. Mientras más comente, ya sabe, tiene la oportunidad de llevarse estas súper entradas para este concierto el fin de semana. Léelo. Ajá, más importante, yo quería recomendar una cosita. Tenemos un sistema ya digital donde elige los ganadores, pero es muy importante que tienes que escribir mínimo dos veces, o sea, puede ser más. Entre más usted escriba, este sistema lo agarra rápido y se puede llevar estas entradas para ver a Ivy Queen, Rakimikengwai, Tony Dyke, River Clan, Fiesta All School y te lleva saboreando la mañana. Saboriemos las entradas. Wow, wow, están buenísimas. Seguramente usted va a pasar muy bien. Cimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Eso, canciones que nos llegan al alma, al corazón. Ya sabe, usted las va a poder disfrutar este día sábado, así que escriban en nuestras redes sociales. Y que estas canciones no le lleguen a la billetera. Cándese los gratis aquí. Eso, muy bien, nos gusta eso. Mi Juanito, muchísimas gracias. Gracias. Usted siempre es un maestro de la cocina. Dios mío, el día de ayer estuvimos con Juanito en el intercolegial. Juanito, le pedimos oficialmente, tienen que venir esos chicos a los que los están preparando el día de ayer. Vamos a invitar a los ganadores a que vengan a preparar su receta, ¿les parece? Unos muchachos de colegio, quinto curso, sexto curso, que cocinan de maravilla. Estuvimos después de ayer con la Kari diciendo, le falta maldad, le falta maldad. Sí. Es lo único que sabías decir. Le falta un poco de maldad a este plato, chiquisito, todos los chicos se lucieron. Espectacular, muchas gracias mi querido Juanito. Gracias también a ustedes por asistir. Está una máquina ese cangrejo, lo único que puedo decir. Nosotros lo único que queremos es decirles, adiós. Es hora de comer, que tengan un maravilloso día, no se olviden que estaremos viendo Lucero Mijares el día viernes, que fue la opción ganadora. Gracias por interactuar con nosotros, ganó también, les cuento la opción B, el tenemos que hablar. Y les voy a decir por qué, porque la gran mayoría de las personas que respondieron son mujeres. Entonces como las damas simplemente dicen, tenemos que hablar, y el resto se jodió. Ahí estamos fritos, entonces tienen el sartén por el mango. Tenemos que hablar. La vera no, no discuto nada. Nos vemos.